¿Qué es la política de igualdad y ambiente en la educación superior? Bienvenidos al módulo introductorio del curso sobre la política de igualdad y ambiente en la educación superior. En este módulo ustedes van a encontrar, primeramente, un marco conceptual en el cual se explicita por qué el enfoque de derechos se constituye en la piedra angular de esta política. Igualmente, se analiza la problemática de la educación superior, pero también su liderazgo en términos de los procesos de transformación que ésta lidera, no solamente a su interior, sino sus repercusiones a nivel del territorio nacional. Una segunda parte importante que tiene que ver con el rigor de la elaboración de esta propuesta es la dedicada al análisis de la normativa y su sistematización. Es una normativa de carácter nacional, internacional y de la educación superior. En ella se ancla toda la propuesta y de ella se derivan precisamente lo que viene a continuación, que son los grandes principios rectores de esta política. Estos principios son cuatro, el de igualdad y equidad, el de desarrollo integral e incluyente, el de vínculo orgánico con la comunidad y el del desarrollo biocéntrico. Estos cuatro principios son aquellos que van a dar las pautas para todo el quehacer, tanto de carácter conceptual, cuanto de carácter propiamente normativo, estándares, cuanto, finalmente, en términos de lineamientos para su aplicación. El principio de igualdad y equidad, igualdad, como habíamos dicho ya, piedra angular que nos muestra el deber ser. Equidad como un conjunto de medidas compensatorias orientadas a garantizar la esencia de justicia de esa igualdad. Desarrollo integral e incluyente, que afirma el derecho y el valor de los sujetos con sus múltiples identidades y promueve el derecho a su participación efectiva en la vida institucional y social en condiciones de igualdad. Vinculación orgánica con la comunidad, que conlleva una relación de interaprendizaje entre la comunidad y la academia y conlleva igualmente un diálogo de saberes. El desarrollo biocéntrico, entendido como un cambio paradigmático por el cual el ser humano se concibe como parte de la naturaleza, parte de la biodiversidad y que está inmerso en un sistema integrado al cual se pertenece y del cual depende. En esta parte se concluye también con una explicación sobre cómo este esfuerzo se inscribe en el principio número 3 de la educación superior consagrado por la Constitución. Este es el principio de igualdad de oportunidades. En las páginas 34 a 37 del libro y en el anexo número 1, página 166, se presentan los 20 estándares correlacionados con la normativa. Y en las páginas 39 a 43, las orientaciones generales para la transversalización de los ejes de igualdad y ambiente por ámbito del quehacer institucional, investigación, formación, vínculo comunitario e institucionalización igualmente correlacionados con los estándares. Finalmente, encontrarán también enlaces al documento en sus respectivas subsecciones o unidades, así como entrevistas a René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, sobre la visión institucional, el compromiso con la conformación de una sociedad igualitaria, democrática e incluyente y el reconocimiento del rol del liderazgo del sistema de educación superior en la transformación de las prácticas sociales. La otra entrevista es Atalía Calle, una estudiante universitaria, quien es líder además de sus organizaciones propias y representa en este sentido la voz de la juventud. Continuando con su espíritu participativo e interactivo, el módulo contiene también un conjunto de actividades que van a permitirles reflexionar individualmente, reflexionar colectivamente e igualmente van a ustedes poder iniciar un conjunto de ideas que irán plasmándose en términos de planificación elemental. Una de ellas va a ser, por ejemplo, el definir por parte de cada uno de ustedes en sus grupos de trabajo, las características de su universidad, de su instituto, en tanto un espacio de inclusión, un espacio democrático e inclusivo. El módulo culminará con una evaluación de sus conocimientos. A lo largo de este proceso, ustedes van a tener el apoyo de facilitadores que estarán prestos a redireccionar cualquier duda que ustedes pudiesen tener, estarán prestos igualmente a alimentarlos en el proceso, a guiarlos. Por lo tanto, ustedes contarán con un apoyo de carácter pedagógico y de carácter conceptual a lo largo de este proceso. Preparémonos entonces, ahora sí, listos para iniciar el desarrollo del módulo introductorio.